Doctor, no nos dice en serio. ¿Cómo cruzaremos esa barrera de humo? No sabemos qué hay. Es cierto que usted es el presidente del club, pero no significa que pueda ordenarnos qué hacer. ¡Ay! ¡El mapa! Si lo vemos podremos saber qué hay adelante. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y ese tractor! No había pensado eso. ¡Ay! Pues no lo creo. Este mapa solo muestra dónde está ubicada la montaña del tesoro. ¿Ven? Nosotros venimos a la costa y la montaña está en el centro de la isla. Ya estamos aquí y no nos muestra dónde podremos encontrar el tesoro. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ay! ¿Cuál idea? Si no fuera por el humo podríamos ver adelante de nosotros y no estaríamos tan asustados, ¿verdad? Claro que así es, pero ¿cómo nos dejaremos del humo? ¡Docotón! ¡Lo va a aspirar todo! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tu cuerpo es grande, excepto tu cerebro! ¡Claro! ¡Docotón está lleno de poderes desconocidos! ¡Quiero que nos muestres lo fuerte y poderoso que eres usando tus poderes! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Verdad? ¡Tú siempre puedes! ¡Tú siempre puedes! ¡Inténtalo, Docotón! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Puedes hacerlo, por favor? ¡Si tú me lo pides, ¿cómo podría negarme, Pookie? ¡Ay! ¿Lo ven? ¡No es grandioso! ¡Ese es mi dinosaurio! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡No! ¡No! ¡No vayas a estalar, por favor!